Hey muy bien chicos, muy bien chicas, un nuevo video, en esta ocasión estamos en un nuevo video para el curso de Android Studio para que tu conozcas Android Studio, en esta ocasión tengo la versión 4.1.2 que ya la instalamos te dejo por ahí el video para que si todavía no lo instalas tu lo puedas instalar vamos a ver en este video como crear un proyecto y analizar un poco lo que se crea por si solo cuando recién creamos el proyecto lo primero que hay que hacer en esta ventana es irnos a esta sección de crear un nuevo proyecto el Android Studio automáticamente está en el idioma inglés, les recomiendo que lo dejen así porque la mayoría de tutoriales lo tienen en el idioma inglés aquí entre todas estas opciones que nos presenta como Activities vamos a seleccionar la de Empty Activity, Activity Vacía, ok, una actividad vacía tal cual también podemos hacerlo como en nativo C++, pero yo voy a enseñar en este curso Java y en el otro curso de Visual Studio 2019 les voy a enseñar C++ los lenguajes de programación son semejantes, por lo tanto la lógica que vas a desarrollar en C++ es semejante a la que se puede ver en Java, aunque hay algunas cosas que si cambian, por supuesto vamos a darle en esta opción que dice siguiente y aquí podemos cambiar el nombre de nuestra aplicación vamos a ponerle Mi Primer Aplicación aquí viene el nombre del paquete de nuestra aplicación aquí vamos a ponerle, bueno vamos a quitar esto de ejemplo com.miprimera aplicación, ustedes pueden configurar esto como ustedes quieran en esta parte viene la ruta donde se guardará nuestra carpeta de la aplicación esto yo lo voy a dejar por defecto, lenguaje Kotlin, no, lenguaje Java yo programo en Java, ok aquí el mínimo SDK disponible es el 4.1 Jelly Bean API 16 actualmente manejamos de la API 27 a la 30 son los más nuevos y más comunes pero de igual forma queremos un mercado mucho más amplio por lo tanto le voy a dejar desde la mínima que se pueda aquí nos comenta que nuestra aplicación aproximadamente correrá en el 99.8% de los dispositivos no es en todos completamente, pero se acerca al 100 hacemos uso de las librerías de Android Studio y le damos en finalizar eso tomará un pequeño momento en lo que se crea nuestra carpeta con la aplicación entre otras cosas, esto lo voy a maximizar para que se pueda apreciar mucho más ustedes quizá están viéndome ahí en pantalla y ahora que ya no se me ve en pantalla, ¿qué tenemos por aquí? ¿qué es lo nuevo en el 4.1 Android Studio? bueno, ustedes pueden leerse esta información que aparece aquí en la parte derecha realmente se los recomiendo para que tengan una noción de qué están haciendo o qué es lo nuevo, simplemente qué es lo nuevo de Android Studio está muy interesante leerse eso por ahí una vez nos comenta acá en la parte inferior que se ha iniciado correctamente ya podemos apreciar que tiene nuestro proyecto solo con iniciarlo voy a venir a esta parte de la derecha y voy a minimizar esto aquí pueden volver a verlo, yo lo minimizo porque realmente no me interesa leerlo ahorita y bien, ¿qué nos presentan aquí? primero que nada nos presentan una actividad esta es nuestra Activity, esto que estoy agarrando yo por acá ahorita vemos que acaban de ver y bien, principalmente aquí está el paquete de nuestra aplicación este no se lo deben de cambiar para nada aquí están las librerías que se han importado aquí se pueden agregar más, claro está para tener muchas más funciones o herramientas dentro de nuestra aplicación nuestra clase MainActivity, que normalmente es la principal de una aplicación es pública y se extiende para que sea compatible con AppCompact en esta parte de abajo tenemos el OneCreate que normalmente aquí será donde escribiremos nuestro código a partir de aquí para que se ejecute una vez que se abra esta actividad pero esta de OneCreate se ejecuta automáticamente al iniciar la actividad de este lado tenemos el .xml que sería como el frontend de nuestra aplicación vaya lo que se va a visualizar dentro de nuestra aplicación y esto sería el backend, lo que debemos de programar así que si queremos agregar algo que se vea bien lo podemos agregar en esta parte de aquí aquí aparte de textos como el que están viendo aquí que dice Hello World tenemos botones switch, vista de scroll, tenemos otros tipos de texto para fechas, para números, para tiempo, otros tipos de botones como Image Button, vaya una imagen que es un botón checkbox, botones circulares, otros widgets que nos aparecen por acá layouts, contenedores, entre otras cosas que tenemos por aquí inclusive de Google para poner anuncios dentro de nuestra queridísima aplicación o juego, que realmente Android Studio lo recomiendo más para aplicaciones Android que para videojuegos, para videojuegos les recomiendo Godot y ya tengo un video de cómo descargarlo, ahí lo tienen en mi canal sin ningún problema lo encuentran aquí lo que quiero hacer principalmente es cambiarle este Hello World para que diga algo más, donde podemos verlo bueno, podemos ir directamente al código y aquí tenemos solamente el código o también podemos hacer el tipo split donde vemos tanto cómo se ve como lo que estamos haciendo en el código el frontend también se puede ajustar con el código para detallarlo un poco más aquí podemos poner Hola no te olvides de suscribirte creo que ahí sí se escribe suscribirte, ¿no? cuando aparezca este foquito amarillo le podemos dar click y bueno, en esta ocasión voy a suprimir esto o sea, para ignorarlo esta es una etiqueta que dice que ignore el texto este porque normalmente tú puedes crear una string que luego acá en recursos luego aquí en values finalmente finalmente en string encontrarías la string que hayas creado en esta ocasión está el nombre de la aplicación que también se puede cambiar desde aquí sin ningún problema y una vez hecho esto podemos ver el diseño de nuestra aplicación se vería Hola no olvides de suscribirte muy guapo todo esto, ¿no? hasta ahora muy bonito muy sencillo simplemente la introducción a cómo crear un proyecto les repito aquí empezaríamos a escribir y en los siguientes videos veremos cómo va funcionando esto un poco más gracias por tomarte tu tiempo y haber visto este video sigamos aprendiendo juntos en este canal mi canal tu canal llamado Yano Choa ese es mi nombre y te dejo los videos recomendados nos vemos en el siguiente video con más contenido adiós